¡Gente sexy y sensual de YouTube! ¡Mi nombre es CarShop! ¡Y hoy les traigo un nuevo video de Hearthstone! ¡Y bienvenidos sean todos ustedes al canal! Al fin, al fin, después de muchísimo, muchísimo tiempo, estoy de vuelta. Se acabaron los exámenes, se acabó la universidad, al fin soy libre y tengo tiempo para lo que es subir videos a YouTube. En lo que va a ser ahorita, el mes de diciembre y el mes de enero, voy a tratar de darle mucha, muchísima caña a lo que es YouTube. Voy a traerles videos, voy a traerles mazos, voy a tratar de enfocarme un poco más en lo que es el canal y darle un nuevo aire porque tengo muchísimas ideas, tengo muchísimas cosas para plantearles y tengo muchísimos videos muy divertidos que yo sé que les van a ir gustando y en especial poder traer al fin la serie de cómo jugar a Hearthstone para las personas que son nuevas y que no conocen el juego de cartas, pero pues, eso va a ser muchísimo más adelante. Ahorita quiero, primero que nada, traerles este video, darles una explicación de por qué falté. Simple y sencillamente, la universidad no me la dejó, tenía exámenes, tenía proyectos, tenía tareas y pues no me daba tiempo de ponerme a grabar y pues, primero es la universidad y luego esta, YouTube. Pero bueno, sin más dilación, vamos a pasar a lo que es el video. Como bien saben, hoy, primero de diciembre, ya sale lo que es la nueva expansión de Hearthstone. La nueva expansión de cartas que está compuesta creo que por 133 cartas que lleva como nombre Mafias de Gajek-san y pues yo les voy a traer solamente lo que son las cartas legendarias. Esas cartas que, sinceramente, es por lo cual nosotros nos desvivimos en Hearthstone. Es por ver cómo fue en Goblinmen's Unomus, un Doctor Boom, o como fue ahorita con los dioses antiguos, un Enzod, un Jogsharon, que pues, a pesar de que fue nerfeado, en lo personal me ha ido muy muy bien esa carta, no la desencanté, pero pues, me ha servido demasiado. Pero bueno, voy a mostrarles lo que son las nuevas cartas legendarias de esta nueva expansión y vamos a comenzar primero por las neutrales, o sea, las cartas que entran en todos los mazos. Después, vamos a entrar con las cartas que entran en la nueva mecánica que trae esta expansión, que son las familias, ¿no? Las familias como lo que son los Magos del Cabal, o los de Flor de Loto, o los de Jade, bueno, creo que son los mismos, no sé. El caso es de que traen sus mecánicas, por ejemplo, solo tres clases pueden usar esa legendaria y, aparte, las otras tres clases pueden usar otra legendaria y así. Pero bueno, y después vamos a pasar con lo que son las cartas de clase, o sea, las cartas que solamente, exclusivamente, las puede usar un mago, un guerrero, un ruida, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a pasar primero con las cartas, lo que son las neutrales, las cartas que entran en todos los mazos. Y tenemos el primer esbirro. Por tres de maná, un 3-4, Maestro Subbastador Beardo. Después de que lances un hechizo, repone tu poder de héroe. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es esta carta y lo que fue la expansión de... ¿Cuál fue? El Gran Torneo, claro. La expansión del Gran Torneo. El Gran Torneo trajo en sí su mecánica de inspirar, o sea, inspirar en donde usas tu poder de héroe y las cartas hacen cierta característica, o como doparan los esbirros, o incluso puedes usar dos o tres veces tu poder de héroe, etcétera, etcétera. Esta carta, en cuanto a estadísticas, un 3-4, créanlo, no, está muy bien. Esta carta, si se toca, por ejemplo, en arena, creo que sería una muy buena opción, tanto por estadísticas como por lo que es su valúe en sí, siempre y cuando, obviamente, tengas muchos hechizos en tu mazo de arena. Pero en sí, para competitivo, yo lo veo muy lento. Es una carta que, pues, no te da una utilidad tan buena, porque el hecho de que uses dos veces tu poder de héroe, cada que lances un hechizo, entonces, pues, o sea que... Puede que se vea, quizás, en el mazo de sacerdote, porque, pues, hay una carta que te lo permite, que te permite usar, por ser humana, su poder de héroe, que ya lo vamos a ver más adelantito. Pero, pues, en sí, la carta, pues, está bien. Del 1 al 10, si yo le diera una calificación, es a tener una calificación de 6. Vamos a pasar con la siguiente carta, que es, parches el pirata. Cargar. Después de que lances un pirata, invoca este esbirro desde tu mazo. Es un 1-1, es un pirata. Este mazo, bueno, más que nada vamos a hablar sobre la dinámica, ¿no? O sea, después de que juegues un pirata, invoca este esbirro desde tu mazo. O sea, tú juegas un pirata y este esbirro sale por cargar. Es una carta buena, está interesante, pero, pues, ahorita lo que son el guerrero pirata, creo que es algo de... que ya no se está viendo mucho, no es una dinámica que se está viendo. Puede que cobre fuerza con esta nueva expansión, pero, pues, por ahora en este nuevo meta, pues, no lo veo muy bien. Es una semana que va a salir, que es gratis, desde tu mazo, sea X, sea Y. Pero, pues, yo no, a mí no me gusta, la verdad. Esta carta no me gusta. Del 1 al 10 le doy un 5, 5. Pero, pues, puede que se use, porque, pues, yo sé que Hearthstone es un juego para todas las personas y hay muchas personas que le encantan los mazos de piratas y, pues, esta carta la van a llevar sí o sí. Bueno, vamos a pasar con la siguiente carta, que dice así. Bueno, hablemos sobre la dinámica de la aleatoriedad. Nos dimos cuenta desde que Hearthstone, la aleatoriedad ha sido muy buena. Sin embargo, yo dudo mucho que esta carta se vea, porque tanta aleatoriedad en un mazo y, aparte, pues, es una carta que se queda muy lenta y que muere muy rápido. O sea, muere por una descarga de escarchas, muere por un azote de guerrero. Entonces, por 6 maná, poner un esbirro que... Puede que ponga un esbirro chingón, a como puede que no. Bueno, entonces, yo personalmente no lo veo muy bueno. Puede que se lleve, hay muchos mazos troll. Pero, pues, del 1 al 10 yo le doy un 6. Un 6 a esta carta, así como si coste de maná. Vamos a empezar con la siguiente carta. Dice así. Sargento Sally, último aliento. Inflige un daño equivalente al ataque de este esbirro a todos los esbirros enemigos. Esta carta está muy interesante. Créanlo, ¿no? Es una carta muy interesante. ¿Por qué? Porque también en lo que son las mafias de Gatshexan, se está implementando lo que es dopar a los esbirros amistosos que tienes en tu mano o en tu mazo, me parece. Más que nada son los de tu mano. Entonces, si este, por ejemplo, llegas a doparlo, ya sea en mesa o ya sea que se dope desde tu mano o que otro esbirro lo dope, va a infligir ese, es como, no sé, imagínate que por 1 de maná se convierte en un 4 a 1 y luego muere. Vas a infligir un fogonazo por 3 de maná. Entonces, es una dinámica muy interesante. Es un esbirro muy interesante que se puede llegar a ver. Que sea competitivo lo dudo mucho porque, pues, no le veo un buen balú. Sin embargo, es un esbirro que sí o sí se van a llevar en algunos mazos, ya sean control o algunos mazos que sean de dopar esbirros. Entonces, yo creo que puede de que esta carta se vea mucho. O se vea muy poco, pero pues yo siento que sí se va a ver. Del 1 al 10 yo le doy un 7. Un 7 a esta carta lo merece. Pero pues vamos a ver qué tal, ¿no? O sea, quiero recalcar que esta es mi opinión. Es lo que yo pienso, es lo que yo he jugado. Y pues es lo que me parecen las cartas. Es un esbirro muy interesante, pero pues falta ver si se juega. Y desde mi punto de vista, pues, sí se va a ver, obviamente, de que se va a ver. Pero no se va a ver tanto. Bueno, vamos a pasar por el siguiente esbirro. Por 9 de manás, un 5-4. Alcarde, Tragonublo. Todos los objetivos se eligen al azar. Ya está. Es RNG a muerte. Es de que señalas un hechizo, lo señalas y pues se va a elegir al azar. Puede arruinar el tempo. Sí. Puede arruinar el tempo. Puede arruinar un mago freeze mage. Pero, pues, hay que ver. Es una carta que, pues, no se va a ver, obviamente. Solamente se va a meter por ser troll. Puede que sirva. A lo mejor sea un Dr. Boone oculto. Sin embargo, pues, ya no creo que sea tanto así. Esa carta, pues, se va a llevar por troll nada más. Y además, ese es un 9 de maná, un 5-4. Lo ven, bueno. Obviamente no. Ni para arena se va a llevar. Así que, pues. Ahí está. Una calificación de 3, desde mi punto de vista. Ok. Pasamos por la siguiente carta. Por 4 de maná, un 5-4. Genso, el estafador. Cada vez que este esbirro ataca, ambos jugadores roban hasta que tienen 3 cartas. Ok. Esta carta, yo la puedo ver en un mazo agro. Tanto así, sí, desde mi punto de vista, se va a ver en un mazo agro. Puede que se llegue a ver en un mazo de cazador. Porque, pues, como ustedes lo conocen, los mazos de cazadores son 100% agros. Entonces, al ver esta carta, entonces, te quedas así de, bueno. Si me quedo sin mano, puedo sacar a esta. Entonces, voy a tener 3 cartas. Voy a robar y voy a tener, para el próximo turno, cartas para poder estrellar en la jeta del enemigo. Y así volver a robar otras 3 cartas. Entonces, puede que se llegue a ver. No es un esbirro que me convenza, sinceramente. Pero, pues, ahí está, ¿no? Del 1 al 10, como bien, le voy a dar un 5. Ok. Pasamos por un Murloc. Murlin. 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 Sin lugar a dudas, se va a llevar en los mazos de Murlocs, ya sea los de Paladín. Creo, quiero pensar que se van a ver. Porque puedes saltar una carga, vas a adelantar tu mazo de Murlocs. Aparte, vas a asegurar de que, pues, por lo menos un turno vas a golpear con ese Murloc por el sigilo. Y, pues, es un Murloc que se va a llevar. La dinámica está muy interesante porque vas a adelantar y vas a invocar a 2 Murlocs de tu mazo. Imagínense eso, 2 Murlocs. Puede salir locuras de este esbirro solamente. Y los mazos de Murlocs, pues, hubo un tiempo en el que tomaron muchísima, muchísima fuerza. Sin embargo, pues, se perdió y, pues, ahorita los mazos de Murlocs están olvidados. Son tier muy, muy, muy lentos. Y, pues, ahí está. Ahí lo dejo caer. Mi calificación de esta carta es un 6. Pasamos por una carta. Por 6 de maná, un 4-5. Roatrion. Provocar. Grito de batalla. Roba cartas hasta que robes una que no sea un dragón. Definitivamente esta carta es buena. Es buena. Así, tal cual, buena. ¿En qué mazos los voy a ver? Guerrero Dragones. Paladrín Dragones. Y Dragón Prest, que son los de Sacerdote. Esta carta va a venir muy bien, porque, o sea, si tú quieres buscar dragones, va a ser genial. O sea, robas un dragón, robas otro dragón, robas otro dragón. Pon tú que robas 3 dragones seguidos y después te sale un hechizo. Entonces ya estás acelerando tu mazo de dragones. Y muchas veces lo que es ese mazo de dragones, buscas lo que son sinergias. Sinergias con otros dragones o también sinergias con otros esbierros. Entonces, esa carta siento que puede adelantar o acelerar lo que es su mazo. A como también puede perjudicarlo. Porque, pues, imagínate que te toquen un chingo de dragones y después te vas a llenar la mano. Bueno, puede ocurrir, sí, que se lleve. Yo siento que sí se va a llevar. Es una carta con un, ¿cómo diré? Un value interesante. Tiene una actividad interesante y, pues, no lo veo mal. Bueno, estas son todas las cartas normales. Son cartas normales. Y vamos a pasar con las cartas de las familias de Gakyexan. Ok, tenemos esta carta. Por siete manás, Don Jancho, un cinco, seis. Para, paladín, guerrero y cazador. Grito de batalla. Otorga cinco más cinco a un esbirro aleatorio que esté en tu mano. Lo que es más que nada esta familia, esta familia de mafias, de mafiosos, así de guerreros, así de tío. Así como los italianos, ya saben, x, x, x. El punto es de que lo que son esta dinámica de lo que es cazador, guerrero y paladín, es de dopar a tus esbirros. Dopar a todos los esbirros que tengas en tu mano y a todos los esbirros que tengas en la mesa. Entonces, es una dinámica muy interesante, ¿no? Y, pues, es una carta que puede resultar bien a como puede resultar mal. Y, además, ¿quién no le quiera dar un cinco, cinco a un esbirro? Que cueste tres manás, o dos manás, o un maná. Entonces, pues, es una carta muy interesante. Dudo mucho que se vea el competitivo. Puede que salgan muchos arquetipos de lo que son este tipo de, ¿cómo se llama? De combos, que es dopar a los esbirros de mesa, dopar a los seminos en mano, etcétera, etcétera. Don Hancho puede verse en el meta. Es una carta que se ve muy interesante. Además, el dibujo me mola un poco. Y, pues, yo le doy un siete a esta carta. Vamos a pasar con la siguiente. Allá, zarpa negra, grito de batalla y último aliento. Invoca un golem de jade. Ok. Esta carta es para chamán, druida y pícaro. Lo que es la familia de flor de loto. Es una... Lo que trae esta familia es una dinámica muy interesante porque meten lo que son esbirros de jade. ¿Y qué son los esbirros de jade? Cuando te invoca un esbirro de jade va a salir un 1-1. Pero si luego sacas otra carta que invoca otro esbirro de jade, otro golem de jade, va a salir como un 2-2. Y después, si sacas otra carta, va a salir como un 3-3. ¿Por qué? Porque los golems de jades, conforme van saliendo, se van dopando. Entonces, con esta carta, por lo menos vas a asegurar un 1-1 y un 2-2. Tanto en mesa, por el grito de batalla, y si muere, pues va a ser el último aliento. Que obviamente lo van a matar porque es un 5-3. Entonces, como puede salir bien, imagínense que ya sacaste como 5 goles, golem de jade en la partida. Entonces, tú sacas por 6 semanas, vas a sacar esta carta y aparte vas a sacar un golem de jade 6-6. Y si muere esta carta, vas a invocar un golem de jade 7-7. Entonces, esta carta está muy buena. Si se llegan a ver mazos de lo que son golem de jade, yo siento que esta carta se va a llevar obligatoria, obligatoria. Y va a dar muchas sorpresas. Entonces, es una carta muy buena. A mí me pareció genial esta dinámica de los golem de jade. Y yo personalmente le voy a dar un 8 a esta carta. Porque a como puedo que piense de que se va a ver, puede que no se vea. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente familia. Que es la de... Esta carta. Oh, Dios mío. Por 4 de maná, un 3-3. Cazacos. Grito de batalla. Si tu mazo no contiene cartas repetidas, crea un hechizo personalizado. Clases, mago, sacerdote y brujo. Esta carta está rotísima. O sea, es una rotura de carta. Puedes invocar un... Creo que es un hechizo. No me acuerdo, la verdad. Mentiría cuáles son los hechizos. Pero tú creas su propio hechizo. Puedes hacer de que limpies la mesa de 3-3. O puede de que invoques a un esbirro aleatorio. Algo así, me parece. Y puedes infligir 10 de daño. Entonces, tú lo vas creando. Al cosemana. No se han visto mucho lo que es la dinámica. O sea, no se han visto mucho cuáles son los hechizos que tú puedes crear con Cazacos. Pero si buscan en videos de Hearthstone, hay una presentación de lo que es esta carta. Y créanlo, esta carta es mi respeto. Y se va a ver sí o sí en el mago. En el mago de Reno Jackson. O incluso en un mazo creado específicamente para sacerdote. Donde no tengas cartas repetidas. Entonces, Cazacos. Tienes mis 10, sin lugar a dudas. Y bueno, esas son las 3 cartas. De lo que son las cartas de clase. O sea, las 3 cartas de las familias de las mafias de Gagyeksan. Y vamos a pasar con las cartas de clase. Ok, pasamos con la primera. 10 de maná. 7-7. Kun, el rey olvidado de Druida. Elige una. Obtén 10 puntos de armadura. O bien, recarga tus cristales de maná. Esa carta ha sido muy polémica. Porque, o sea, imagínate. Que eliges la opción de recarga tus cristales de maná. Vas a tener 10 maná. He visto personas que dicen. No, pues. Imagínate que tienes turno 8. Y sacas lo que es estimular. Y sacas esta carta. Y recargas tus cristales de maná. Automáticamente ve Rampage. Es una carta. Que no puedo asegurar si se va a ver o no. Personalmente es una carta muy lenta. Porque por 10 manás. Un 7-7. Es muy, muy lento. Sin embargo, lo que importa aquí es más que nada. Lo que hace, ¿no? El hecho de que. O recargas tus cristales de maná. O eliges 10 de armadura. Obviamente nadie va a elegir los 10 de armadura. Porque pues es druida. Druida quien tiene armadura. A menos que necesites vida. Pues ya. Fuentemente lo vas a utilizar. Sin embargo. Esta carta. La mayoría de las veces. Vas a recargar tus cristales de maná. Y vas a llegar un 7-7 por 0 manás. Entonces es una carta. Muy circunstancial. Y dudo mucho. De que se vea en un mazo de druida. Sinceramente. Desde lo personal. Es una carta muy interesante. O sea. La función es muy interesante. Pero pues dudo mucho. De que. De que se vea. Pasaremos con la siguiente carta. Por 3 de maná. 1-2-2. Cartate. Paladín. Ardemechón. Balardiente. Escudo divino. Y provocar. El daño que inflige este esbirro. También sana a tu héroe. Esta carta. Es muy buena. O sea. Yo no lo compararía. Con el minibot escudado. De. Goblin versus gnomos. Solo que por 2 manás. Pero ya estás teniendo la condición. De que cuando ataques. O sea. Te ataca. A este esbirro. Por lo menos. Ya te vas a curar. Entonces. Si tú lo dopas. Te vas a ir curando. Y te vas a volver inmortal. Entonces. La función de esta carta. Es muy interesante. Pero. Dudo mucho. De que se vea también. En los mazos. Sin embargo. En los mazos de Wisp. En los que son los de escudo divino. Lo que es. Sacar escudos de miedo. Amando poder. Puede que se vea esa carta. Como también se vea. En una carta. Normal. O sea. En un mazo. No sé. En mi trench. O en un mazo de. Control. De paladín. X, 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 Y. El punto es de que. Puede que se vea. Sí. Es un esbirro muy interesante. Porque no anda un 2, 2. Yo le doy un 7. Y hay que ver qué tal. Vamos con la siguiente. Carta de pícaro. Por 3 de maná. Un 2, 3. Shaku. El coleccionista. Sigilo. Cada vez que ataca. Añade una carta aleatoria. A tu mano. De la clase de tu oponente. Como es pícaro de robos. Esta carta le viene genial. Yo siento que esa carta. Sí se va a llevar en pícaro de robos. Porque por lo menos. Vas a asegurar. Robar una carta. Y si no lo mata. Vas a seguir robando. Y robando. Y robando. Y si tú lo vas dopando. Y lo vas escultando. Entonces ya se estás haciendo combos. ¿No? Que es de robar. Y robar. Y robar. Entonces. Esta carta. Siento que sí se va a ver. En lo que es. El pícaro de robos. Sin lugar a dudas. Pero pues hay que ver. Qué tal. Qué tal funciona. ¿No? Pues es un esbirro muy flojo. Por eso es maná. Un 2, 3. Pero pues. A menos ya estás. Condicionando. De que vas a robar una carta. Por el sigilo. Mi calificación. Sería un 7. También. Un 7. Ok. Tenemos. Por 7 maná. Un 5, 5. Maestría. Caligrafa. Solia. A ver. Maestría. Caligrafa. Solia. Grito de batalla. Está raro. Grito de batalla. Carta de mago. Por cierto. Si tu mazo no contiene cartas repetidas. El siguiente hechizo que lances. En este turno. Costará. 0 maná. Es una carta muy buena. O sea. Uff. Estás condicionando. De que puedes girar un fogonazo. Por 0 maná. Puedes girar un portal. De las tierras de fuego. Por 0 maná. Puedes girar una bola de fuego. Por 0 maná. Y estás condicionando. De que vas a utilizar. Un hechizo. Por 0 maná. Entonces. Es una carta que pues. Es buena. Como puede ser contraproduciente. Aunque por 5. Por 7 maná. Un 5. 5. No está mal. Pero pues. Imagínense. Barba bronce. Con esta carta. O bueno. Yo lo pienso así. De que. Pues si activas por 2. Lo que es el grito de batalla. Entonces vas a condicionar. De que 2 hechizos van a causarse. 0 maná. Es una carta buena. Yo lo voy a dar un 8. Porque siento que si se va a ver en los mazos. De Mago Tempo. Nudillos. Por 5 maná. Un 3-7. De cazador. Y como ya dije. Nudillos. Cada vez que este esbirro ataca a otro. Golpea también al héroe enemigo. Está muy interesante. No es la dinámica que busca el cazador. Sinceramente. Entonces dudo mucho de que esta carta también se vea. Puede que también entre en lo que son los mazos de dopar. Se puede ver. Sí. Se puede ver. Pero pues a mí no me impresionó. O sea. Me dio ñe. Por 5 maná. Un 3-7. Son estadísticas. ¿Cómo decirlo? Interesantes. Pero pues no. No sé. Puede que se vea. Puede que no. Hay que ver. Qué tal reacciona el meta. Fuf. Carta de Dios. Ojos. Alvos. Carta de Chamán. 5 manás. Un 5-5. Con provocar. Y último. Aliento. Mete al guardián de la tormenta. En tu mazo. No tengo la carta de que sea el guardián de la tormenta. La estoy buscando pero no encontré. Sin embargo. ¿Cuál es esta carta? Vas a meter. Por 5 manás. Un 10-10. En tu mazo. ¿Qué clase de rotura es esta? Puede de que se vea Nesot. Imagínense de que se vea Nesot. Y te matan este esbirro. Y luego vuelves a poner. Sacas a Nesot. Y te vuelves a jugar este esbirro. Y vas a tener 2-10-10. Metidos en tu mazo. Por 5 manás. ¿Qué clase de rotura es esa tío? O sea. Es una carta muy buena. Buenísima. O sea. Yo les doy mis 10. Mis 10. Absoluto esta carta. Y pues también se va a ver mucho en las cartas de chamán. A mí personalmente me encanta mucho lo que es la clase de chamán. Sea agro. Sea mid-range. Y muchos lo van a decir cáncer. Incluso como control. Sin embargo. Pues es una carta muy buena. La verdad. Por 10. Por 5. Por 5 manás. Un 5-5. Por provocar que te mete un 10-10 a tu mazo. Por 5 manás. O sea. O sea. Está roto. O sea. Está roto. Y pasamos con la siguiente. De sacerdote. Por 5 manás. Un 5-5. Raza el encandenado. Grito de batalla. Si tu mazo no contiene cartas repetidas. Tu poder de héroe cuesta 0 cristales durante la partida. He visto cartas de buenos combos. Que según decían de que si te tocaba el dragón. Imagínate una forma de crear un OTK. De que. Utilizas a Uchenai. Con lo que es. No me acuerdo que esbirro. Te invocaba. El caso de que salía el de mago. El esbirro de mago. El dragón. Que puedes invocar. Cuantas veces quieras su poder de héroe. Entonces hacías un tipo de OTK. De atacar con tu poder de héroe. Que vas a estar disminuyéndole al enemigo. Entonces es una carta buena. Muy buena. Raza el encandenado. La verdad. Me pareció una carta muy guay. Que se va a llevar en las mazos de sacerdotes. Sin lugar a donde se va a llevar en las mazos de sacerdotes. Porque pues es una carta que sirve al sacerdote. Y sacerdote. La verdad. En cuanto a cartas legendarias. Se queda muy corto. Entonces esta carta. Pues ya le está. Ahorrando versatilidad a lo que es el mazo. Y pues yo lo veo muy bien. Una carta muy buena. Yo le doy nueve a esta carta. Pasamos por esbirro de guerrero. Por dos manas. Un dos dos. Hobart martillazos. Grito de batalla. Otorca más un punto de ataque. A todas las armas en tu mano y en tu mazo. Obviamente se va a ver esta carta. ¿Por qué? Porque ya hay metránicas de lo que fue guerrero de armas. Entonces esta carta pues le viene como diosa guerrero de armas. Por dos manas. Un dos dos. Que haga eso. Y le dé un punto de ataque. A todas las armas de tu mano y tu mazo. Entonces pues de puti madre. O sea. Va de genial. Hobart martillazos. Pasamos con la siguiente carta. Por nueve de maná. Perdón. La siguiente carta y la última. Por nueve de maná. Un siete nueve. Krull el desatado. Grito de batalla. De brujo. Si tu mazo no contiene cartas repetidas. Invoca a todos los demonios que están en tu mano. Papu. Vente para acá. Es una carta buenísima. Buenísima para reno. O sea. Para lo que son los mazos de reno. Este reno de brujo. Que obviamente es la clase en donde más se ve el reno. Esta carta viene como diosa. Es una carta muy buena. Es una carta que se va a ver. Sí o sí. Desde lo personal obviamente se va a ver. Y pues yo lo veo muy bien. O sea. Es una de las mejores cartas de clase de legendarias. Y pues yo le voy a dar un nueve. Como así como su costa de maná. ¿Por qué? Porque pues. Puede como ir en los mazos. A como no puede ir. Y pues bueno. Hemos analizado lo que son todas las cartas. De. La nueva expansión de mafias de Gagjeksan. Y pues. En lo personal. Si tuviera que elegir mi carta favorita. Sin duda me quedaría con Kazakus. O sea. Kazakus es dios. O sea. Kazakus. Y la de Chaman. Dios mío. La de Chaman. Ya me estoy imaginando para mi Morgon. O sea. Se va a ver si o sea. Y pues bueno. Esto sería todo. Muchísimas gracias por ver este video. Agradecería muchísimo que le dejaran un like. Que me lo apoyaran. Que lo compartieran. Y pues. Yo voy a tratar de. De traerles. Lo que es. Una apertura de cartas. Siempre y cuando cortiga oro. Porque pues la verdad. He estado corto. Y no he tenido tiempo de jugar a Hearthstone. Sinceramente. Pero pues. Aquí están las cartas. Estas son todas las cartas legendarias. Que van a salir de la expansión. Espero que les haya. En verdad. Servido de mucho esta guía. Este análisis. Que en lo personal. Pues. Lo como jugador. De Hearthstone. No experto. Pero pues. Jugador muy constante de Hearthstone. Ha visto estas cartas. Espero muchísimo. Que les haya gustado este video. Dejar un like. Lo agradeceré muchísimo. Y nos seguimos. Y nos seguimos. O sea. Y nos vemos. En el siguiente gameplay. Y análisis. Adiós.